Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La política de los fichajes del Barcelona de los últimos años deja mucho que desear. Desde el entrenador hasta supuestos cracks que superan los 100 millones de euros, ha resultado ser un timo. Y si añadimos a todo esto la plaga de lesiones que está sufriendo la plantilla, en este principio de temporada, el Barça tiene un grave problema. Luis Suárez está lesionado. Y el club sigue todavía sin tener un recambio de garantillas. Pues atentos a esta noticia. Según fuentes cercanas al club, el Barcelona estuvo reunido ayer con la Juventus para intentar cerrar el fichaje del delantero croata Mario Mandzukic. A cambio de Miranda, más 20 millones de euros. El club turinés ve con buenos ojos la propuesta del Barça. Y Mandzukic podría ser nuevo delantero del Barcelona, incluso esta misma semana. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!